Música 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 ¿Dónde la vivió? Bueno, yo la viví ya en los últimos metros, en realidad, fue una carrera muy linda, los felicito al caballo de mi gran amigo José Luis Oliveira, porque tiene un pinco. Y bueno, Walter, si vos me preguntabas el 20 de marzo del año pasado si yo algún día volví a la actividad hípica, te iba a decir que no. Sí, pero ahí estamos. Moraleja que cuando voy a revisar una potranca y un postillo del ara de Matías Reynio, para un amigo, Andrés Bonato, salió la tercera potranca y lo vi venir a Rayan. Calcula. Rayan fue un pura sangre, ganador clásico, corrió todos los metros. 500 metros, con él gané el clásico internacional abierto para potrillo y potranca, diente de leche. Y de ahí para adelante corrió hasta 2.400 metros. Sí, sí. Y por eso ella se llama Rayana. Sí, sí, sí. Porque son idénticos. Y bueno, y esta está iniciando su campaña. Lógicamente. Es la tercera puerta, querido. Sí, y bueno, me parece que... Yo no sabía que era lo que... A mí me hablaban de Pérez y de Cuarto de Mía y no entendía nada. A Cero. Por cuidarse... Por cuidarse... Por cuidarse... Claro, por cuidarse de ese pesar. Por cuidarse de su área semejante contra él. A Botero, a Daniel Alfonso, a Lequito, a Nico, a Maxi, a Bodo, y a los dos chicos que quedaron los animales en el Cú, Don Gaspar.